Decreto Presidencial N. Grado 4834 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que el parágrafo I del artículo 165 de la Constitución Política del Estado, determina que el órgano ejecutivo está compuesto por la presidenta o el presidente del Estado, la vicepresidenta o el vicepresidente del Estado, y las ministras y los ministros de Estado. Que los numerales 4 y 22 del artículo 172 del texto constitucional, establecen que es atribución de la presidenta o del presidente del Estado, entre otros, dirigir la administración pública y coordinar la acción de los ministros de Estado, y designar a las ministras y a los ministros de Estado. Que el parágrafo I del artículo 13 del Decreto Supremo N. Grado 29.894, de 7 de febrero de 2009, modificado por el Decreto Supremo N. Grado 4.393, de 13 de noviembre de 2020, señala la estructura organizativa del órgano ejecutivo compuesta por ministras y ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, entre los que se encuentra la ministrao de Economía y Finanzas Públicas. Que el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo N. Grado 29.894, dispone que en ausencia temporal de una ministrao, la presidenta o presidente del Estado Plurinacional, mediante decreto presidencial, designara interinamente a una ministrao, del área y una viceministrao, designadao, administrará operativamente el ministerio. Que mediante nota MFP de MJGN Grado 3.452-022, el ciudadano Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, ministro de Economía y Finanzas Públicas, comunica que se ausentará del país en misión oficial del 5 al 6 de diciembre del presente año, a la ciudad de Montevideo, Uruguay, a fin de participar de la CLXXB Chica y reunión del directorio de la Corporación Andina de Fomento, CAF, razón por la cual solicita se designe ministra o ministro interino, mientras dure su ausencia, de conformidad a lo dispuesto por el parágrafo I del artículo 128 del Decreto Supremo en Grado 29.894, decreta, artículo único, designe ese ministro interino de Economía y Finanzas Públicas, al ciudadano Franklin Molina Ortiz, ministro de Hidrocarburos y Energías, mientras dure la ausencia del titular, es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los cinco días del mes de diciembre del año 2022, firmado, Luis Alberto Arce Catacora, María Nela Prada Tejada.